Música Con el objetivo de conformar la asociación de municipios del río Meta con el propósito de desarrollar proyectos turísticos, proyectos de seguridad, hacer intercambio de experiencias, jalonar recursos a través de la asociación de municipios, construir y posibilitarle y dar a conocer nuestra región río Meta. Así que muy contentos compartiéndoles a todos esta maravillosa experiencia. Música Queremos crear una asociación de estos municipios para así mismo proyectar el turismo. Tenemos mucho turismo, pero no lo hemos explotado porque no sabemos la riqueza que tenemos en cada municipio de estos. Tenemos proyectos en común, tenemos el río Meta, tenemos unos atractivos importantes que tenemos que explotar y por eso unidos podemos conseguir los recursos que necesitamos para salir adelante. Esto es un beneficio no solamente para un municipio, sino para todos los municipios que integremos la asociatividad a nivel departamental.